Y continuamos aquí hablando de moda en Ponte al Día. Oigan, hace unos días atrás, el fin de semana pasado, se realizó en la ciudad de Miami, pues el marco de una, qué diría yo, como un tema de fashion del Miami Swing Week, donde todo lo relacionado con vestido de baño, con playa, con ese tema de la moda que tanto nos gusta y pues que además este, la capital del sol es el epicentro perfecto para esto, se dieron diferentes desfiles, también digamos que muchas marcas salieron a relucir, marcas mudas, marcas emergentes, marcas que ya conocemos de toda la vida, pero ustedes saben que este canal tiene a las reinas del tema de la moda. Aquí no se mueve un alfiler sin que ellas nos dejan sí o no, y son nuestras chicas de Girls Up Club. ¡Chicas! Me encanta que no se mueva un alfiler. Así es. Aquí lo que ellas digan es ley. ¿Cómo están? Bien. Mi pobre Milina. Súper, ¿y tú? Me encanta. No, pues muy bien. Bien, aquí pachachando con ustedes y me cuenten qué tal eso del Swim Week, cómo les fue a Miami, estuvo chévere, no estuvo chévere, ustedes qué dicen. Bueno, la verdad que el evento en sí, para contarle un poquito a todos nuestros televidentes, estuvo fabuloso porque se dan muchas cosas simultáneamente y tienes para escoger, tienes para decidir qué es lo que tú quieres hacer, hacia dónde quieres ir, y como tú ya bien decías, el Swim Week es la semana de la moda de los trajes de baño más importante del mundo, entonces aquí se juntan un montón de marcas que vienen desde distintos lugares para presentarles sus colecciones. Entonces, lo chévere es que puedes decidir hacia dónde vas. Y ya antes de darle el paso a Lina, yo sí quiero decir que Colombia se alzó representando a Latinoamérica, personalmente soy muy fanática de la moda colombiana y, bueno, me tomo la bandera de Latinoamérica porque son ustedes quienes nos representan y la verdad es que a mi criterio son los que siempre están presentando no solamente propuestas, sino diseño, materiales y la verdad nos hacen quedar muy bien. ¡Ay, no! ¡Qué maravilla! Es que en Venezuela es casi colombiana ya, entonces ya habla que no se queda nuestra. Ya le dicen que habla colombiana. Sí, yo ya me tengo que pensar, todo es peor y yo, espérate, espérate, espérate. Bueno, Linis, a ver, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué vieron nuevo ustedes? ¿Qué propuestas distintas hay? Sí, porque justamente me estaba hablando con alguien que nos acompañó en el programa hace unos días, donde mi pregunta era, hace muchos años atrás, pues el tema de los vestidos de baño, sí, había ciertas innovaciones, pero es que hoy en día no son solamente para la playa, no son solamente para la piscina, o sea, son prendas de exterior que las utilizamos en el día a día. ¿Qué vieron interesantes? Bueno, muchísimas cosas. Aquí pasaron muchísimas cosas. Es importantísimo resaltar que de las 100 marcas que estaban presentes en las pasarelas, 60 eran colombianas. ¿Qué? Era una cantidad que yo no podía entender. Y de verdad que qué delicia sentarse una vez en las pasarelas con todos los talentos que veíamos de los diseñadores. ¿Qué hay? ¿Qué vimos? Entonces, nos presentaron propuestas como, por ejemplo, el vestido de baño no tiene talla. Es decir, todas las mujeres como ustedes no se las imaginan. Divinas, más morenas, más blancas, más curvilíneas, más delgadas, más altas, más bajitas, figuraron por todas las pasarelas. Me parece fantástico. La variedad. De hecho, vi en lo poquito que vi, porque la verdad, o confesarme, no estuve como muy pendiente, pero Sport Illustrator, que sin duda es una de las revistas como más reconocidas en la historia, donde todo el mundo quisiera estar, pues hay regio. Oigan, ya podemos estar. Porque la verdad, ya vi cuerpos de inclusión absoluta. Vi que abrieron pasarelas, mujeres curvilíneas preciosas, entonces eso está muy cool. Total. Es decir, ya en este momento de la vida, creo que al fin cualquier persona puede salir a la playa sin ninguna pena, porque sin ningún complejo. Es decir, las mujeres creo que tenemos que aceptarnos como somos. Y como Dios nos mandó al mundo, así tenemos que estar orgullosas. Listo, por ese lado. Por el otro lado, los trajes de baño que están de moda, amigas, passionistas, son los que son enterizos, pero que tienen un corte que se llama corout, y dejas a la vista como un poquito de pancita aquí adelante. Este tema, pero no, que los coroutes siguen de moda, siguen de moda para no tanto en los trajes de baño como en los vestidos, en los bodys, y eso es lo lindo que es lo que estaba comentando, Lina, que no solamente esta parte, que hacen unos cortes arriba, porque esos cortes están pensados de manera estratégica para hacernos ver un poco más utilizadas. Así que mucha atención, porque además nos van a favorecer en nuestra silueta. Ay, me gusta mucho eso. Ustedes saben que a mí me encanta también, pues, todo este tema de la moda un poquito más consciente, de la moda sostenible. Sé que muchas propuestas vienen con materiales. Exacto, todos. ¿Qué más son los lados? Creo que ya es su tendencia, Cata, la moda sostenible ya hace parte de las tendencias. Así que la ropa, las telas, son hechas con botellas. Y además un contexto también de cosas, como el número de piezas que realizan, el waste que hacen con ellos, pero hay otro a mi criterio de compradora, pero como ellas son las expertas, me dirán. Veo algo muy intendencia y son las piezas multiusos. No solamente en la ropa normal, sino que vi vestidos de baño que pa' aquí, que pa' allá, que te lo pones aquí, que ta, ta, ta. ¿Eso también lo vieron bastante? Bastante. Muchísimo. Yo creo que es multiuso, no solamente por las diferentes maneras en las que la puedes llevar. Te cruzas la manga para un lado, te pones la manga para abajo, le das la vuelta al goli y ahora te pones la parte de arriba como una sola manga, sino que además lo que tú mencionabas, que los trajes de baño ahora van a la calle. Y eso es muy bueno porque definitivamente los trajes de baño son una inversión también y podértelo poner con un jean o, por ejemplo, Lina ahora podría tener la parte superior de un traje de baño. Es verdad. Entonces, eso nos hace a nosotras también darle un mayor uso y por supuesto ser más conscientes con nuestra ropa. Ay, no, cómo me gusta. Bueno, y me imagino que ustedes dos van a tener así algo popocho pues en Girls of Club hablando del tema. ¡Pochísimo! ¡Pochísimo! Cuéntenme a ver qué tienen por ahí. Bueno, estamos preparando no solo un especial, sino tres, porque es que les voy a explicar qué pasó estos días en Miami. El Miami Swing Week es el evento más grande del planeta en temas de ropa resort, ropa para la plaza. Ok. Entonces, aquí pasan como simultáneamente cinco semanas de la moda durante una semana, es decir, pero todo se junta y es el Miami Swing Week. Pero entonces acá son cinco PR diferentes, cinco contactos diferentes, hay que escribirle a cinco personas diferentes porque cada evento tiene su historia. Ok. Entonces, teníamos que decidir para dónde coger. Entonces, escogimos como los que más nos llamaban la atención. Ok. Por supuesto, cubrimos eventos de muchas marcas colombianas. Entonces, decidimos hacer tres especiales diferentes para todos los gustos. Me gusta eso. Para uno no quedarse así como todavito, sino que ellas te dan de verdad la información, ellas te explican de la alaceta, muestran unas marcas interesantísimas y de verdad que ustedes saben que yo soy la presidenta del Fút de Fans de ustedes porque tienen un programa fantástico que de verdad nos enseñan un montón y han un poco humanizado la moda donde todos sentimos que lo que vemos allá pues también no lo podemos poner. Me encanta eso. Redes sociales donde las seguimos para verlas así con sus bailes, con sus cosas, con su cambio de ropa, con esas cosas. Con sus corados, con sus cosas. Exacto. Con todo eso maravilloso que yo aprendo con ellas en redes. Bueno, váyanse a arroba girls o clock, raya al piso, arroba Fiorella con doble solines, arroba Lina Polenía. Y ahí les tenemos adelanto de todas las promos del programa, que día sea el al aire, el horario, los sábados, en la noche. Así que ahí los esperamos. Ay, qué maravilla. Pues yo también los espero aquí después de este corte comercial para que sigan con nosotros conectadísimos en Ponte al Día. Chicas, esta es su casa. Gracias. Me encanta siempre que nos vienan a visitar y nos dan estos resúmenes tan importantes. Animal Print tendencia también en trajes de baño. O sea, estoy bien. El neón. El neón se mantiene. Con todo. Pero con todo. Y Animal Print también. En los trajes de baño estaba pegadísimo. Sí, sí, bien cierto. Bueno, ya sé. Grandad. Compré. Ya nos vemos.